El pase para Carlos Rivera, la perdió, la trae el quinteto de Guaynabo, se fue, y se fue. Este segundo parecía que tiene nombre y apellido, Yastrell de Jesús. Próforba de tres, el... No ofensiva, el quinteto de Guaynabo, Próforba de tres, tapabaca de lujo. Vuelve para Prófor, Prófor trata de llegar y recibe, falta personal. Tumela, claro, mientras no la sigas metiendo. Cuenta y seis, se la lleva Guaynabo, cruzado, el pase, le llega a Crófor, se fue, y llegó. El pase, la tiene Bishop, saca atrás, el zurdo, Corazón. Cuarenta en la noche, para de Jesús. Tío, en las faltas ofensivas. Para de Jesús, noventa y dos, ochenta y ocho. Y aquí... Está Grófor con diecisiete. Y ahora... La tiene Guaynabo y se acabó.